Definición en el torneo de primera. Está Pablo Tibucci para contarnos. Hola, Pablito. Cecilia, había problemas porque Rosario Central jugaba antes que Boca Juniors. Reglamentariamente, solo la última fecha se puede jugar o se tiene que jugar en el mismo horario. Pero bueno, puso el grito en el cielo el chacho Coudet. Dijo, señores, nosotros no podemos ser, escuchá la palabra que dijo, los boludos del campeonato. En esta definición sirvió, más allá de lo irrespetuoso, en parte, sirvió porque el objetivo era lograr que todos jueguen en el mismo horario. Por eso van los tres partidos a las 18.15 del domingo. Vamos a ver qué es, cómo se define, cuál es la ventaja que tenía en este caso Boca, que jugaba con los resultados. Ahora, Boca Tigre, que además le doy el árbitro que recién fue designado, Federico Benigoy. 18.15, también Banfield Rosario Central. Será dirigido por Espinosa. En el mismo horario, San Lorenzo Temperley. Aunque San Lorenzo tiene una remota posibilidad matemática, pero la tiene. Será dirigido a este partido por Villano. Se viene la definición del torneo que tanto esperan los hinchas de Boca, porque saben que ganando la Tigre en la Bombonera, van a dar la vuelta. Algo que reclamaron, por supuesto, a los gritos en el partido frente a Rosario Central por la Copa Argentina el viernes pasado. Y también en la última fecha, cuando no pudieron ganar.